Donia Soledad Donia Soledad Donia Soledad Donia Soledad del país, donde no solamente se entrega la soberanía y se hambrea a nuestro pueblo, sino que además se cuestiona la propia independencia nacional, y algo muy grave que ocurrió también en torno del 9 de julio fue el desfile militar, la invitación a los excombatientes a desfilar, y la negativa de muchos centros de combatientes a desfilar, por ejemplo el caso del centro de combatientes de La Plata, y también el hecho de que los que aparecieron como héroes de las Malvinas que desfilaron, son gente que está acusada y muchos de ellos condenados por haber torturado soldados en pleno conflicto militar en las islas, de manera que ellos seguían torturando y seguían haciendo las prácticas de la dictadura, aún con los soldados que se enfrentaban a los ingleses en las Malvinas. Pero el llamado entonces es que además de todo esto que estamos diciendo, hay una especie de apología del delito de rebelión o de subversión o de contra el orden de sedición contra el orden constitucional, porque están haciendo apología del golpe de Estado. Y una cosa gravísima, se subieron al tanque, él y la vicepresidenta, y desfilaron Falcon Verde. Esto ya es directamente una cuestión gravísima que nos pone ante una realidad de que esta gente llegó por una vía electoral, con una legislación electoral que nosotros consideramos horrible, mal hecha y demás. Pero, digamos, reconozcámosle, ganaron el balotage y están, a pesar de ese origen, están ejerciendo un papel de dictadura criminal de los monopolios más concentrados, no de la Argentina, del extranjero. Porque, vamos a decir que los principales fondos de inversión globales, como por ejemplo BlackRock, o el otro Gleylock, al que pertenece Sergio Massa, bueno, son los que hoy están orgánicamente integrados en esta política y en este gobierno que se está desplegando hoy en la Argentina. Esto de anarcocapitalista es originario, el capitalismo es un sistema anarquista de producción que no es planificado, no es organizado. Cada empresario, especialmente cuando no había tanta concentración monopólica, cada empresario decidía lo que producía y se producía a veces mucho más de lo necesario y a veces mucho menos. Por eso es anarquista por esencia el capitalismo, desde el punto de vista de la economía. Y están destruyendo el aparato del Estado, en todo lo que tenga que ver con las responsabilidades sociales del Estado, al punto que, bueno, seguramente Reynoso habrá conversado hoy sobre el desguace de aerolíneas que se están proponiendo con este asunto de los cielos abiertos, ¿no? Claro, sí, sí. Es decir, terminar con las fronteras del país en el espacio aéreo para que pueda ingresar cualquier empresa, cualquier corporación privada, transnacional, lo que sea, y ocupar las líneas y las rutas que tiene asignada por soberanía aerolíneas argentinas. Así que estamos en un momento muy grave, muy grave, y lamentablemente la reacción del campo popular todavía no es lo suficientemente fuerte, pero bueno, hay que estar trabajando ahora en arraigarse con la gente, compartir sus dolores, acercarse, tratar de resolver los problemas más inmediatos, e ir construyendo una alternativa política que no sea la que responde a las terminales conocidas hasta ahora, que unos por vocación y otros por tibieza y algunos otros por temor, bueno, han producido una derrota del movimiento popular, y ahora la estamos pagando todos los argentinos y todas las argentinas. Así que el documento apunta en esta dirección, querido Néstor. Ahí te sumo, en este análisis que hacés, que es un poco la síntesis del documento que plantea el Partido Comunista Argentino, que lleva como título, ahora lo estoy buscando, que lleva como título, por un frente de liberación nacional y social, hacia la segunda y definitiva independencia. Esto me trae, como vamos a extendernos, le avisamos a los oyentes unos minutos más, cuatro o cinco minutos más, me dice Federico, que se tiene que ir, que nos tenemos que ir. No, digo, una, Milani, el general Milani ayer, irónicamente, mandó un Twitter, y me lo mandó a mí como, por WhatsApp, su Twitter, diciendo que qué bueno que el presidente y la vicepresidenta se subieron a un tanque fabricado en la Argentina, que era el tanque TAM, del que él tuvo activa participación para que se desarrollara esa producción. Irónicamente, decía eso. Sí, te ratifico lo que dijo Reynoso, inclusive mañana comienzan asambleas y paros, y alertando a que en este gobierno no se puede confiar nada, porque si bien sacó la privatización de Aerolíneas, la va a ir haciendo de otra manera, con otras herramientas que tiene como Estado, como es esto de abrir los cielos, y con lo cual va a quedar destruida Aerolínea, y esto lo está manejando directamente Sturzenegger, esto era lo que decía Reynoso. Pero, para celebrar, teníamos esto que planteaba dos cosas. Una, que la izquierda ganó, y eso me gustaría que hagas un apunte, aunque sea breve, con dificultades en Francia, de constitución de gobierno, pero la izquierda frenó a la ultraderecha en Francia. Sí, sí, fue muy importante la conformación de ese nuevo frente popular francés. Hay un cambio de hegemonía en el campo popular francés. La Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon es la organización más fuerte, superando y, digamos, disputándole fuertemente la hegemonía al tradicional partido socialista, socialdemócrata de Francia. Y, apoyado por los Verdes y por el Partido Comunista Francesa, hay una mayoría en la Francia, perdón, en el nuevo frente popular, que salió primero en las elecciones, ¿no? Pero, ustedes saben que rige en Francia un sistema parlamentario, por el cual, para formar gobierno, hay que constituir una mayoría parlamentaria, y de ahí van a empezar los juegos de alianzas. Es una cosa difícil. Por otra parte, aún en el Partido Socialista, hay un sector minoritario, pero fuerte, que no es muy de afecto al nuevo frente popular, y que puede llegar a negociar con algunos sectores de centro. Pero, ha sido un ejemplo en cuanto a la unidad contra la extrema derecha, porque Francia hubiera caído en manos de un sector bastante parecido al que estamos sufriendo acá en la Argentina. Así que hay que estar muy de cerca, siguiendo cómo negocian en Francia ese acuerdo parlamentario, porque muy bien hizo Jean-Luc Mélenchon en decir ahora que el Frente Popular tiene que gobernar. Es la fuerza más importante del país, y el presidente, que es Macron, que no es primer ministro en Francia, sino que es el presidente, un presidente con bastantes atribuciones, más que otros presidentes donde hay sistema parlamentario. Pero habrá que ver, no es fácil, pero es un aliento muy grande a las fuerzas socialistas, revolucionarias del mundo, de que con el ideal en la mano y cantando la internacional y rescatando la revolución francesa, se ha logrado impedir el acceso de la ultraderecha pacifizante de Marine Le Pen. Incluso, ahí hay algunos movimientos en Europa que se empiezan a dar, por ejemplo, el derechista Orban, que es el presidente de Hungría, está haciendo algunas gestiones en torno del tema de Ucrania que no son del agrado de la OTAN, y está reuniéndose con Putin y estuvo en China. De manera que algunas cosas se le empiezan a escapar de las manos a este capitalismo que cada vez necesita de estos grupos fascistas, porque tienen que justificar la exclusión, tienen que justificar las represiones, tienen que justificar las guerras de agresión, y ya la vieja democracia formal que ellos mismos habían establecido ya no les resulta posible con esas articulaciones legales controlar la economía de los países. Por lo tanto, justificar la mano dura, la represión al pueblo, los estados policíacos y las guerras es lo que impulsa a que el gran capital, los grandes fondos de inversión, financien más a los grupos fascistas que a los viejos dirigentes de las políticas demócratas liberales que venían gobernando hasta ahora. Así es, porque les conviene para desarrollar su concentración financiera que no haya Estado o Nación. Y entonces, una sola cosa quería comentarte, que tiene que ver con el título que planteé y el documento del Partido Comunista para cerrar, después te doy un minuto para que vos cierres. Yo creo que una discusión que hay que meter en la sociedad argentina, en la política argentina, es que cada sector, como hizo la Francia insumisa, el socialismo con todo su retroceso a favor del neoliberalismo, pero cada uno tiene que dar su posición. Acá no creo que podamos avanzar en la Argentina si yo creo en la posibilidad de un frente, que incluya peronistas, radicales, socialistas, y a todos los sectores de organizaciones sociales, trabajadores, pero que cada uno pueda plantear qué es. Si es comunista, ¿qué está planteando para una sociedad en la Argentina que incluya las ideas comunistas, las ideas socialistas? Y los últimos frentes, tanto Unión por la Patria, como Frente de Todos, obviaron esos pensamientos, no los tuvieron en cuenta, y creo que eso ya no puede servir más para la constitución de un frente donde entre tres o cuatro decidan qué hacer y después todos los demás tienen que adherir a esos postulados que, para mí, lo acercan más al neoliberalismo. Puede ser que sirva para frenar a alguna ultraderecha, pero que no nos embauquen más con esto de que para ganarle a Macri y terminamos armando una lista donde se desconoce la diversidad. Este es mi pensamiento, y así editorializo yo, no es su obligación, compañero, pero le doy el cierre, Jorge Crenes. Bueno, no más para despedirme, para desearle un buen invierno duro y crudo. Parece que así viene la cosa. Hay que abrigarse, hay que tomarse algún traguito de esos que dan calor humano. Pac Russica no nos trajo vodka esta vez. Nos está debiendo. Pero bueno. Bueno, ya la van a traer. Ya la van a traer. Eso. Un abrazo. Chao, Jorge. Hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene.